Hoy presentamos la temporada de invierno del turismo social del IPS, que para nosotros siempre decimos es prevención en salud, el turismo social nuestro, siendo autosustentable e inclusivo, que son las premisas que tiene este turismo social. En este caso, dando destinos y transportes de acuerdo a lo que nos decía el afiliado, que nos reclama el afiliado, que es Calafate, Calafate Ushuaia, Bailoche y Salta. Tenemos 200 lugares con estos destinos al sur, Bailoche, Calafate, Calafate Ushuaia, y tenemos 200 lugares para Salta por vía terrestre. Los precios, como siempre, son muy inclusivos, con un anticipo y 5 cotas más. Y en los primeros vuelos, Calafate Ushuaia, 36.900, está Calafate Ushuaia, 29.600 Calafate solo, para que veas, Calafate Ushuaia incluye 6 días con media pensión, 3 días en cada lugar, el transporte aéreo, la coordinación y los transfer y de vuelta a cada uno de estos lugares. Si vos te ponés a pensar todo lo que suma esto, que busquen precio y no lo van a encontrar. Y la facilidad de hacerlo con un anticipo de 8.000 pesos y después las cuotas, como vengan, en 5 cuotas. Y a partir del primero de abril, el lunes. Sí, porque siempre citamos a ustedes, gracias a ustedes que sigue siendo la mejor comunicación con nuestro afiliado, que se entere sobre todo en el interior de la provincia, que se comienza la inscripción el 1 de abril, el 30, el sábado 30 la provincia cobra. Entonces aprovechamos para que pronto puedan inscribirse. Y bueno, se cierra la inscripción, ya se cierra el viaje con el anticipo. ¿Los depresados del turismo que los del interior? Los del interior en todas las delegaciones. Es más fácil para el afiliado interior que vaya a la delegación y se inscribe ahí. Eso después vienen hasta acá, nos transmiten y ahí estamos. Generalmente damos prioridad al interior, era una queja del interior siempre. Siempre el interior tiene no menos del 50% de los lugares. Para el tema de salta que es el micro, ¿cuál es el costo? El costo es 8.900 pesos. 8.900 pesos que incluye también las 5 noches en media pensión, desayuno y senta y una excursión a la quebrada Mawak, que es hermosa. La verdad, y estamos hablando otra vez de anticipo y 5 cotas. Mucha facilidad. Bueno, perfecto.